Noticias Caracol Culmina Consejo de Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader. Entérese qué temas trataron. Difunden impactantes imágenes del momento de ataque a tiros a joven en Sabana Iglesia. Autoridades investigan muerte de dos niñas, supuestamente por dengue. Bienvenidos a Noticiero Universal. Así es, bienvenidos y buenas noches amigos y amigas. Aquí estamos para compartir una nueva entrega de Noticiero Universal. Luis Manuel Flores les saluda. Gracias por el gran favor de su sintonía. Y recuerden que estamos también en la web en la www.teruniversotv.com. Sin más preámbulos, vamos a iniciar de inmediato con el contenido noticioso que traemos este lunes 30 de octubre. Hace apenas unos minutos, unos momentos, el gobierno estuvo realizando un consejo de gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader. A la salida de este, en ciencia Joel Santos, compartió detalles de esta convocatoria realizada por el primer mandatario. El funcionario resaltó que los puntos abordados guardaron relación fundamentalmente con el tema del presupuesto y la programación de gastos. Es simplemente un repaso de cuáles deben ser los temas principales a evaluar de cara a un cierre de año de presupuesto. Y por supuesto, sí tomando en cuenta de que nos encontramos en un proceso electoral donde el gobierno siempre debe mantener sus cuentas separadas de lo que es la política partidaria. Y de esta forma, seguir fortaleciendo lo que el presidente de la república siempre ha puesto en énfasis en este gobierno, que es la transparencia. Eso es lo más reciente, como dijimos, hace apenas unos momentos culminó este consejo de gobierno. Se tenían pocos detalles, ¿verdad?, sobre esta convocatoria. Sin embargo, aquí en Noticiero Universal les tenemos de primera mano las declaraciones inmediatamente después de culminar con el ministro Joel Santos. Previo a esto, el presidente Luis Abinader estuvo encabezando el encuentro con los medios que se ha denominado como la semanal con la prensa. Hoy, fundamentalmente, pues estuvo abordando el tema del presupuesto y la inversión precisamente en el país. E hizo unas comparaciones desde el año 2012 hasta la fecha. Dice que ha habido muchos retos, como la pandemia, así como los conflictos bélicos internacionales, pero precisó que siguen trabajando enfocados en una mejor distribución de esos ingresos. Sí, tenemos que distribuir mejor el crecimiento, pero peor es no tenerlo. Peor es no tenerlo. Entonces, ese realmente es el gran reto de los gobiernos, distribuir mejor el crecimiento. Nosotros tenemos una de las presiones fiscales más bajas, es decir, de los que recaudamos, el gobierno recauda menos en relación con su Producto Bruto Interno. Pero sí te puedo decir que tenemos al día de hoy en este gobierno una excelente calidad del gasto. Y eso lo refleja, y ahí vemos, y contestando tu pregunta, que hemos duplicado la cantidad de personas que reciben ayuda social a través de Súperate. Lo hemos duplicado en cantidad y también en monto. De inmediato vamos a pasar con los comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón, que hoy, saben ustedes, temprano, pues hubo un enfrentamiento allí tras darse un conflicto con los agentes del CESFRON, con el paso de los productos hacia el lado haitiano, la incineración de los productos de aquel lado. Pero posterior a esto, estos comerciantes de Dajabón hicieron una marcha hasta la gobernación de esta zona para exigir que el gobierno busque medidas urgentes que ayuden a reaperturar y dinamizar nuevamente el comercio, ya que se han visto sumamente afectados por estas medidas en las últimas semanas. La calle nos aumenta que se le encuentre ahí dentro del mercado. Quiero que a usted se le mueva el corazón por todos estos comerciantes que están ya dando sus últimos suspiros para quebrar. Bueno, y según nos informaron, tenían una carta que querían entregarle a la gobernadora Rosalba Peña, de aquí de Dajabón, pero supuestamente ella dijo que no estaba, ella mandó a decir a alguien que no estaba en la zona, sin embargo, otras personas argumentan que sí y que lo que estaba buscando era evitar precisamente enfrentarse a estos comerciantes, algo que de haber sido así sería una actitud muy cobarde en una situación tan crucial como esta. La información que se maneja es que sí estaba en la ciudad de Dajabón y rehuyó enfrentarse a esta realidad, porque es una realidad. Esos comerciantes se están viendo muy afectados por estas medidas que si bien eran válidas, si bien eran necesarias, pero también había que buscarles alternativas a estas personas. Se han buscado, pero se siguen viendo afectados y entendemos que ante una situación tan crítica, lo que hay que hacer es darles el frente y buscarles soluciones o por lo menos dialogar algunas alternativas. La Junta de Aviación Civil, para seguir en este tema, informó hoy que ha levantado la suspensión de las operaciones aéreas de pasajeros y de carga desde y hacia República Dominicana, entiéndase con Haití, luego del cierre de la frontera. La resolución 234-2023 ha sido emitida para ordenar el reinicio de las operaciones a partir de la fecha, dejando sin efecto la resolución anterior, la 191-2023, que contenía la restricción. El documento indica que la Junta de Aviación Civil recibió instrucciones del presidente Luis Abinader y del Consejo de Seguridad Nacional. Vamos a pasar a otro tema, unas imágenes impactantes. Se han puesto a circular en las redes sociales desde el momento en que varios hombres armados y desde una motocicleta le emprendieron a tiros contra otros dos hombres que viajaban en un carro blanco por el malecón de Sabana Iglesia en esta provincia de Santiago. Esa persona que ven ahí fue la que resultó herida. En este ataque resultó muerto Heriberto Fernández Núñez, de 25 años, mientras Steven Antonio Fernández, quien vieron en sus pantallas de 28, resultó con serias heridas, producto de los impactos de bala. Esta cámara de videovigilancia además capturó el audio estruendoso de la ráfaga que produjeron estos hombres, de los cuales no se ha ofrecido identidades y se encuentran naturalmente en condición de prófugos. Pasando al tema del dengue, otro de suma importancia al cual damos seguimiento paso a paso ante las muertes que se atribuyen a esta enfermedad de dos niñas en La Vega. El doctor Nelson Cosme, director del Ministerio de Salud Pública en esta zona, declaró que están investigando los casos para determinar si ciertamente obedecen a las causas de esta enfermedad. Informó que ambos cuerpos fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses para los fines de autopsia. Se le está realizando la autopsia a los dos pacientes. Nosotros pues en el día de hoy estamos haciendo una jornada aquí en Nibaje. Defumilación, entrega de abate, destacharralización, en fin, vamos a andar en el barrio completo y sobre todo educando a la ciudadanía de esta comunidad para que sepan que deben de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Que si no eliminan a los criaderos, pues pueden tener consecuencias con esta enfermedad. Con esta información es momento de hacer una pausa y al regreso más en Noticiero Universal. No se vayan. El obispo auxiliar en la arquidiócesis de Santiago, Monseñor Tomás Morel, ha deplorado la situación conflictiva que mantiene República Dominicana y Haití por la construcción de un canal de riego sobre la parte oeste y en el río Masacre. Esta situación se ha agudizado este lunes, recordamos, con la situación conflictiva también entre comerciantes y agentes de el CESFRON. Mientras no haya posibilidad de diálogo, el conflicto va a estar. Y uno hará para un lado y el otro hará para otro. Y va a provocar la crisis que tenemos ahora, tanto de aquel lado, del lado haitiano, como de este lado de la República Dominicana, que los comerciantes están preocupados porque están teniendo pérdidas. Pero también de aquel lado, porque cuando compran los haitianos y quieren llevar las mercancías, se la arrebatan y se la queman. Entonces, es una situación un poco compleja que, para resolverse, se logra con el diálogo. En otro hecho, fue tiroteada la residencia del subdirector de centros penitenciarios reformados, el señor Noel Toribio. Los impactos estaban por las ventanas, puertas y la pared, según las imágenes capturadas por nuestras cámaras. A la vez, se ha indicado, según testigos, que fue un ataque brutal e injustificado, ya que no sospechan que este señor tuviese problemas con alguna persona o alguna agrupación criminal. Nosotros estábamos acostados y vino, eran unas personas que no sabemos cómo y empezaron a tirar tiros en nuestra casa. Además, ese trabajo que tiene es un trabajo de muchas responsabilidades. Y usted sabe que la delincuencia ha tomado demasiada fuerza en este país. El que quiere caminar por el camino derecho, los delincuentes no van con eso. La Policía Nacional celebró durante este fin de semana una misa en ocasión de conmemoración del Día de su Patrono, San Judas Tadeo. Esto tuvo lugar en la Parroquia Inmaculada Concepción de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en esta ciudad de Santiago. El obispo emérito de la diócesis de la provincia de la Altagracia, Nicanor Peña, enumeró los valores y el compromiso que deben tener los agentes del cuerpo policial. Es una discusión de la razón, pero no para yo servirme, sino para el bien común y promulgar lo que tiene el cuidado de la comunidad. Entonces, ustedes son los representantes de la ley en la sociedad. Es oportuno concluir con las palabras expresadas por el sábio Salomón en el Salmo 37 que dice encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará y exhibirás tu justicia. Hablando de los temas que relacionan a la policía, hoy se cumple un año del asesinato del gestor cultural y folclorista Vitico Herarte, pero todavía no hay detenidos, no hay un responsable, mucho menos sobre este hecho atroz, este crimen vil que involucra a esta figura del arte de Santiago y del país. Nuestra compañera Indira Vázquez ha preparado una historia al respecto. Unión 365 días han pasado del triste domingo 30 de octubre del año 2022 cuando los familiares se encontraron al reconocido folclorista de Santiago Víctor Daniel Herarte Vitico en su casa muerto. La Fiscalía de Santiago identificó a su asesino como Junior el haitiano, supuesto autor de la muerte del folclorista y hasta el momento no ha andado con su paradero. Herarte, de acuerdo a la policía, generó una discusión entre él y su asesino, quien supuestamente era empleado de éste. Su cuerpo fue encontrado con múltiples signos de violencia y posteriormente el acta de defunción arrojó que su deceso se debió a una agresión a través de asfixia. En principio, tres personas estuvieron detenidas para la investigación, pero posteriormente no hay nadie detenido y a un año no hay ni pistas ni señales de quien el Ministerio Público le atribuye ser el asesino del folclorista. Hasta el momento las autoridades han estado en silencio y se limitan a decir que están investigando. Mientras tanto, los grupos de Santiago ni del arte ni del folclor han vuelto a manifestarse pidiendo que sean apresados los responsables de su muerte. Ya de regreso con Noticiero Universal. Volvamos al dengue. Esta es una enfermedad característica como un síndrome infeccioso y febril. Se ha estado hablando según los registros de esta enfermedad por unos 200 años. Pero en el caso de la República Dominicana curiosamente es este lunes cuando se presenta el primer caso de contagio de dengue de la madre al feto. Entiendes, una transmisión uterina, un acontecimiento que resalta y destaca el interés entonces de las autoridades para investigar este proceso desde el punto de vista científico pero que habla también de la severidad de este tema en nuestro país. Elizabeth Almonte prepara la historia y nos tiene los detalles. Si usted contrae dengue mientras está embarazada especialmente durante los últimos tres meses del embarazo podría transmitirle la infección a su bebé. El dengue puede tener efectos dañinos que incluyen la muerte del bebé en gestación, bajo peso al nacer y nacimiento prematuro. Aunque es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, le transmite esta enfermedad y existe posibilidad de contagio de dengue de la madre al neonato. El infectólogo Clemente Terrero informó esta mañana del primer caso de contagio de dengue por transmisión intrauterina, el único caso de esta magnitud registrado en el país. Según el informe del infectólogo y pediatra, tres días después de haber nacido y a dos días del diagnóstico de dengue de su madre, la bebé inició un proceso febril e irritabilidad, por lo que fue analizada y posteriormente tratada por dengue. La bebé fue dada de alta en condiciones satisfactorias tras permanecer 10 días ingresada en el área de cuidados intensivos del centro de obstetricia y ginecología. Existe poca información sobre los efectos por dengue en el embarazo y el feto, a pesar de que el riesgo se incrementa durante epidemias, por lo cual los reportes son pocos a pesar del número documentados de estos casos en países tropicales. La transmisión vertical del dengue se ha descrito poco. Las embarazadas con dengue clásico por lo general presentan un parto y puiperio normales. En el dengue hemorrágico existe mayor riesgo de retardo en el crecimiento intrauterino, amenazas de aborto y parto prematuro, ruptura prematura de membranas, preeclampsia y muerte materno fetal. Muchos flavivirus pueden llegar a causar aborto, muerte fetal, prematurez, cambios teratogénicos tanto en humanos como en animales, pero realmente muchos flavivirus pueden llegar a causar aborto, muerte fetal, prematurez, cambios teratogénicos tanto en humanos como en animales, pero realmente existe poca información sobre los efectos de la infección del dengue durante el embarazo y sobre el desarrollo fetal, a pesar de que el riesgo se incrementa entre mayores y más graves epidemias, especialmente en países tropicales como la República Dominicana. Elizabeth Almonte, Teleuniverso. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió suspender todos los efectos de las distintas fases de la elección interna que realizó la llamada Comisión Nacional de Primarias tras un recurso contencioso electoral que interpuso el aspirante a esa consulta interna y diputado a la Asamblea Nacional José Brito Rodríguez. El Ejército Popular de Liberación Chino no mostrará piedad ante ninguna acción dirigida a ayudar a Taiwán a independizarse, afirmó este lunes el general San Yoxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central, en un foro de seguridad regional celebrado en Pekín. Las muertes por el paso del devastador huracán Otis por el Pacífico Mexicano aumentaron a 48 luego de que este domingo se confirmaran cinco personas fallecidas en Coyuca de Benítez, vecino de Acapulco Sur. En el resumen de las noticias internacionales para Noticiero Universal, Jorge Acevedo. Bueno, muchas gracias a Jorge y con este resumen de las notas en el ámbito internacional finalizamos por hoy en Noticiero Universal. Gracias por su sintonía, sigan con la programación de Teleuniverso y ya vienen los amigos de las noches con Bélgica. Por ahí está Don Víctor Mañaná. Póngase activo. Nos vemos mañana. Muy buenas noches. ¡Gracias!